Hola a todos, bienvenidos de nuevo al canal, vamos con un nuevo vídeo de Assetto Corsa probando otro modo de coches y como veis en imagen el coche que hoy vamos a probar es el Peugeot 205 GTI del grupo A y bueno pues vamos a probarlo en un tramo que ya habéis visto seguramente en el canal, pero bueno se trata del tramo de Socolabro un tramo que se hace en dos o tres rallies del campeonato de verares de rallies y bueno pues es un tramo muy famoso, un tramo muy guapo y bueno pues vamos a ver que tal se comporta este 205 GTI del grupo A el único cambio que vamos a hacer es el tema de ruedas, que vamos a poner unos medios lo único que vamos a tocar, el resto totalmente como viene de serie vamos a utilizar cambio en H y como podéis observar, si estáis un pelín atentos tenemos que se mueven los limpios parabrisas y como se puede observar evidentemente es porque está puesta la lluvia en Assetto Corsa pero una lluvia ligerita, no es una lluvia muy fuerte y aparte de esta novedad vamos a probar una de las nuevas voces que hay en el copiloto virtual en el co-driver, ya que bueno desde que lo instalé estaba usando la que venía en portefecuito he buscado un poquito y hay dos voces reales que se pueden poner así que hoy vamos a probar una de ellas y sin más rodeos subimos bueno subimos, ya estamos subidos a ver si veo la pequeña tele a flecha ahí está nos dirigimos hacia la salida perfecto y bueno pues vamos a darle al play al co-driver que es lo que tenemos en esta zona de aquí que tenéis la fecha de la hora que esto, bueno, siempre, esto lo siempre lo tengo aquí porque viene bien pues saber más más que la fecha de la hora en la que estoy y así pues lo tengo aquí en la parte del monitor y así pues me es más fácil saber a qué hora me encuentro y nada, aquí tenemos el co-driver le doy a play y enseguida vais a escuchar el copiloto 5 4 3 2 1 ya izquierda 6 70 lo que voy a hacer es intentar no hablar durante todo el tramo para que lo disfrutéis y así también que escuchéis el copiloto izquierda 6 larga izquierda 2 larga se cierra 50 reduce y derecha 4 larga se cierra izquierda 4 y derecha 2 reduce para izquierda 5 larga 60 una rápida ahora izquierda 6 para derecha 5 10 atención izquierda 6 izquierda 4 larga se cierra 40 reduce 300 derecha 5 larga se cierra izquierda 6 derecha 5 oye, qué justo, eh 40 izquierda yorkina izquierda 10 derecha 6 larga se cierra 4 izquierda 5 bueno dale vamos, vamos derecha 6 larga se cierra 3 izquierda 6 más para derecha 3 e izquierda 3 muy larga 150 derecha 6 300 derecha 5 200 derecha 6 muy, muy larga se cierra 3 90 ahí, un poco de superaje pero bueno, no pasa nada 60 izquierda 3 reduce para izquierda 3 muy, muy larga se abre se cierra y derecha 4 muy larga se cierra para izquierda 5 110 atención izquierda 5 larga se cierra y derecha 2 muy, muy larga reduce bien atención yorkina izquierda larga reduce 150 150 izquierda 6 para izquierda 6 para izquierda 6 para derecha 4 muy, muy larga una tensión se cierra para horquillas izquierda 2 larga una tensión se cierra para horquillas 150 150 atención yorkina derecha esta horquilla es el proyot me he pasado un poco un poco mal pero bueno de momento creo que las conseguimos salvar yorkina izquierda yorkina izquierda se cierra 150 izquierda 4 larga para derecha 3 izquierda 5 para derecha 2 muy larga se abre se cierra 90 pero bueno el coche va va bastante bien muy fácil de conducir así que para divertir tempratillo tiene tampoco altas velocidades es un buen coche izquierda 5 larga se cierra 3 atención yorkina derecha larga atención yorkina izquierda para izquierda 5 cuidado yorkina derecha muy larga atención yorkina izquierda larga para derecha para derecha 5 para izquierda 2 para izquierda 3 derecha derecha 2 40 izquierda 2 larga 40 derecha 4 izquierda 2 muy muy larga se cierra reduce y derecha 5 y derecha 5 izquierda 6 llegamos a meta meta bueno pues este ha sido el tramo de seco labra donde hemos probado este peugeot 205 gti del grupo a hemos marcado un tiempo de 6 minutos 47 segundos y 399 milésimas aunque bueno nosotros aquí no era marcar un tiempo de locos sino simplemente enseñaros cómo se comporta este 205 gti del grupo a que realmente me ha gustado así que no descarto probarlo en otro tramo nuevo tengo varios así que bueno pues a lo mejor testeamos este como digo este coche en otro tramo nuevo pero bueno me ha gustado bastante el coche así que como siempre en la descripción del vídeo tendréis el enlace tanto para descargar el tramo como el coche aunque aclararos por los que seáis nuevos y veáis por primera vez este tramo este tramo es de pago en la página donde donde se consigue pero bueno son creo que 3 euros o 4 o sea que tampoco no estamos hablando de 15 o 20 euros por este tramo además creo que tiene dos variantes se puede hacer el tramo al revés es decir ahora digamos bajando pero bueno lo hemos hecho en este caso subiendo y como digo pues el comportamiento de este 205 gti del grupo a bastante bastante bueno así que nada dejar un buen like si os ha gustado cualquier duda o comentario como siempre lo dejáis abajo en la cajita de comentarios y nos vemos en el siguiente vídeo un saludo a todos